Hola chicos, aquí es Celica Blue y quiero invitarlos a que me acompañen a buscar a un bailarín, coreógrafo, profesor de arte y conductor. ¿Cómo ven? ¿Me acompañan a buscarlo? Hola chicos, aquí es Celica Blue y quiero invitarlos a buscar a un bailarín, coreógrafo, profesor de arte y conductor 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 de arte. ¡Gracias! ¿Tú te has visto a un bailarín, coreógrafo por aquí caminando? No. ¿No? Ah, creo que ya lo encontré. ¿Me acompaña? Vamos. Bueno, ya me encontró, ya estamos aquí acuariándonos de la lluvia porque me parece que va a llover. Y si él nos está nublando, ¿verdad? Oye Marco, pues ya pedimos el cafecito, ahorita viene para que nos lo tomemos chicos. Pues qué gusto que te encontré. Pues sí, después de ya como 10 años que no nos encontrábamos en la vida y haciendo proyectos, ¿no? Cuando la última vez que nos vimos pues fue haciendo cosas de danza, teatro en San Miguel de Allende y bueno, aquí nos seguimos encontrando en los azares de las artes. Exactamente. Pues les presento a un coreógrafo, bailarín, conductor, estudio humanidades también, doy clases en el arte, no sé. Entonces bueno, ya iremos platicando, ya nos irás contando a ver qué pasa con todo este mundo en el que vives. Que nos enseñes, ¿no? Y que nos muestres un poquito. Un poco, porque igual, digo, no es que haga muchas cosas, pero sí hecho muchas cosas. Siempre ando haciendo cosas, o sea, soy como muy inquieto en ese sentido. Entré a una escuela de iniciación artística, estudiar danza, tenía como 12, 11 años en la secundaria. Ahí me interesó desde chavito como profesionalizarme en el estudio. Ay mira, ya te tomaron un café. Muchas gracias. Gracias. Y ahí, en la de iniciación artística, conocí los de danza, entonces dije, bueno, si hay, existen bachilleratos que ya estén integrados con una formación académica y artística, me metí ahí, ahí fue donde transité en el área de danza también, pero a la par estudiaba para docente en danza, en la Escuela Nacional de Danza en el Inglaterra, como bello, entonces combinaba la parte académica de las humanidades con la danza, ¿no? Que eso viene desde que estaba yo en esa edad, que nunca la formación artística se enfocaba en la disciplina como tal, sino es como esta integración de conocimientos que te ayudan a ver más allá de lo que solamente pudiera estudiar un bailarín, un músico, ¿no? Sino siempre te exhortan a que tu educación sea más integral, ¿no? Entonces de ahí también yo empecé a tener esa como necesidad no solamente de enfocarme en una sola actividad, sino que muchas, ¿no? Y que se fueran complementando, digo, tampoco soy físico-astronauta, porque no me ha dado la posibilidad, ¿verdad? Sí, claro. Y este, pero bueno, también si hubiera podido, sí, no es tarmacular, ¿no? Sí, yo siempre veo como la ciencia también tiene mucho de creativo, ¿no? Entonces las artes y la ciencia creo que van de la mano en una formación integral del ser humano. entonces creo que todos deberíamos de estudiar no solamente arte sino ciencias también y deportes y hacer ejercicio y hacer muchas cosas no exactamente movernos en cuestiones de pensamiento en cuestiones del cuerpo y bueno creo que esa 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 manera de vivir la transmito las cosas que hago hago muchas cosas no es que haga muchas cosas oye de veras no te estoy hubo un momento un sisma porque cuando salí de sedar como que sabía que podía hacer cualquier cosa pero no quería enfocarme solamente la danza entonces transite estudiando gastronomía un rato también cosas de turismo también pero tuve un sisma emocional por así decirlo un momento en de profunda reflexión a los 22 años y dije no si quiero dedicarme a hacer cosas de danza pero también quiero dedicarme a cosas del arte y la cultura entonces si fue como muy claro entonces fue que decidí hacer una licenciatura en humanidades pero no dejar la danza y en algún momento también estuve estudiando coreografía en el centro de investigación coreográfica en el psico porque sentía que me hacía falta en mi formación dancística esta parte de exploración del cuerpo y eso creo que es fue como más claro cuando dije sí le apuesto le apuesto a todo sí ante el prejuicio de que es claro un poco en el a vivir de la danza es difícil no pero no imposible pero también complementándolo con otras cosas pues mira yo tuve la fortuna que desde chiquito si me apoyaban si apoyaban en hacer cosas de danza yo recuerdo que mi mamá o sea creo que la culpable es mi madre porque desde el kinder me metía a cosas de la danza no así de métete al bailable y yo pues me gustaba o sea yo por jugar porque me gustaba mucho moverme y yo veía que la gente le gustaba como el niño graciosito que bailaba cualquier cosa en la fiesta y demás y yo también conscientemente me daba cuenta que se me facilitaba entrar en el ritmo que cualquier cosa que me ponía y lo fui entendiendo durante muchos años desde chiquito y recuerdo que cuando yo entré a la iniciación artística que tenía 12 años que yo quiero yo quiero prepararme como con más conciencia no nada más moverme por moverme y te digo al grado de que cuando cuando estuve en el ciclo en el centro de investigación biográfica si entendí o descubrí mejor dicho cosas más profundas de mi persona a través de un de un conocimiento más profundo del movimiento y fue muy revelador o sea emocionalmente cognitivamente y que creo que bueno en la sociedad en la que vivimos como muy estáticos se generan muchas frustraciones ¿no? y creo que nos hace falta movernos ¿Cuál es la clases en un CEDAR? Bueno actualmente que doy clases en un CEDAR en estos 10 años que he dado clases en un CEDAR no solamente doy clases en el área de humanidades historia, ética, estética sino también les doy lenguajes corporales a los del área de teatro por esta también como necesidad de de no desvincular la actividad artística con las con otras y nos creo que también de lo que he estado hace en los últimos años es de promover y difundir actividades artísticas y culturales para la que la gente vaya ¿no? para que la gente conozca y se mueva de su lugar de confort y desde hace, desde el 2012 tengo un programa de radio, bueno inició como programa de radio que después ya se convirtió en podcast y que en el 2015 se convirtió en una página de internet que se llama Gran Estación Central y Gran Estación Central es como esta metáfora ¿no? de un espacio como puede ser una estación de trenes, de aviones, de autobuses donde la gente llega ¿no? de viaje o se va de viaje y es un lugar de encuentros ¿no? y que te ayuda como a bifurcar lo que estás haciendo en la vida y bueno Gran Estación Central lo que hacemos, hacemos porque digo no solamente soy yo ellos nos colaboran conmigo es de pues difundir actividades artísticas, culturales desde nuestra perspectiva, desde nuestros gustos no, no, no somos de que esto es lo mejor que existe no, eso es lo que hay ¿no? decimos porque nos gustan nuestros, nuestros intereses personales pero que también pueden ser afines a otros entonces promovemos de esa manera en Gran Estación Central que la gente se mueva también ¿no? a través del arte y la cultura que a eso nos hemos dedicado pues desde, pues sí desde chavito desde chavito, desde la universidad pasando por el Instituto Mexicano de la Juventud pero creo que la formación que nosotros bueno que yo tengo como conciencia de estar en una institución educativa es de que puedan tener una mejor decisión en la información que obtienen ¿no? y que de esa información que obtienen pues tomen las decisiones en el actuar y creo que el arte te da eso ¿no? te lleva a que tomes decisiones desde lo que realmente necesitas tú más allá de lo que te impone el sistema económico, el sistema político, el sistema comercial de lo que se difunde como lo que es arte y no creo que teniendo esa conciencia de lo que tú eres y pues tomas las decisiones de lo que tú quieres hacer y tomar de la vida ¿no? entonces creo que el arte y yo como docente pues provoco o trato de que mis alumnos tomen esa conciencia de decisión ¿no? personal ¿no? y para lo que ellos quieren en el 2011 me acuerdo en estas cosas de querer hacer cosas estaba estudiando coreografía, estaba dando clases en el CEDAR y tenía como el animalito de querer hacer algo en video ¿no? obviamente no tenía las herramientas y me metía a un taller de creación en video para un cortometraje la actividad era de que te daban cierta información, pautas, herramientas y se elegían los guiones que uno escribía se me dio el hacer un pequeño guión para un cortometraje de 3 minutos y bueno, se pudo realizar a través del taller en el que estuve y fue una experiencia como catártica porque si era, el video se llama una tacita de café y tiene que ver como con la indiferencia de tu vecino que tú tienes o que tiene tu vecino hacia contigo y de que podíamos estar viviendo las mismas realidades pero ante esa indiferencia pues no la conocemos ¿no? y bueno, lo tengo enlatado, lo tengo en video, si lo tengo pero solamente en face, no lo he publicado debería como ya de publicarlo creo que me voy a animar a través ahorita de lo que me estás diciendo de hacerlo más visible es un ejercicio, pero ese ejercicio sí me llevó a concientizarte lo difícil que es hacer algo en video, por ejemplo lo que te estás haciendo ¿no? de una edición, de qué es lo que quieres mostrar a través del video a través de un mensaje muy claro oye, entonces te comprometes con nosotros así, con nuestros seguidores a poner tu... a subir el cortometraje para que lo puedan ver sí, lo voy a subir lo voy a subir en el canal de Vimeo que tengo de Gran Estación Central ¿ok? ahí tengo un canalito, digo tengo cortitos de video que he hecho con mi celular cosas de mover me gusta estoy tratando de hacer un ritual de cada año nuevo de grabar el amanecer del año nuevo entonces llevo grabado el amanecer del 2016 y el 2015 tengo grabados los amaneceres es algo que me gusta ver como la transición de un año nuevo ajá, y de cosas que se mueven entonces creo que tú me estás motivando a mover mi video por favor y lo subir a mi video para que lo vean una tacita de café como coreógrafo en un grupo de teatro en el que participo que se llama Las Vecinas de la Calle J que se llama Teatro Drag Queen pues yo hago la coreografía me animé a hacer la letra de una canción para el espectáculo entonces uno nunca sabe también que uno puede hacer ¿no? no solamente el haber transitado por la danza y las humanidades pues bueno, me lleva a tener una perspectiva más amplia y de animarme a hacer cualquier locura y como investigar más ¿no? ¿qué más hay? ¿qué más puedo esperar? ¿a dónde puedo llegar? y sobre todo compartirlo ¿no? un poco como lo que tú haces compartir lo que uno hace, lo que los demás hacen que creemos que es válido, valioso y compartirlo ¿no? y sobre todo y sobre todo mira, por ejemplo el montaje de de Niñecas en Sueño como tal se llevó de trabajo como tres meses cuatro meses ¿no? ya de trabajo de ensayo pero antes de eso hubo una preproducción ¿no? de pensar qué queríamos decir un poco diseñar la producción entonces habrán sido como unos cinco meses sí 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 claro por supuesto se vive siempre y cuando te dediques al cien por ciento en ello en verdad es muy celosa la actividad artística creo que es el perjuicio del cliché de que si es muy difícil o no puedes vivir de él creo que quien se la compre es porque está lleno de perjuicios también ante la actividad artística ¿cuál es la actividad artística? esta necesidad de que hay muchas cosas que compartir ¿no? creo que la actividad artística es lo que me ha llevado a compartir cosas hacer cosas uno que tú que hiciste también danza y que alguna vez bailamos juntos en un escenario o sea no te puedes quedar en el salón de ensayos no te puedes quedar estudiando la partitura no te puedes quedar en el estudio pintando lo tienes que mostrar y creo que eso es lo que me mueve a seguir compartiendo cosas nada más compartirlo si al otro le gusta el cantado de la vida que le guste y de haber compartido un momento y que hay algo si no le gustó sientanlo en eso ¿no? pero cuando menos ya conoció otras cosas otras perspectivas de la vida creo que de eso se trata de lo que yo hago compartir que son afortunados ¿no? porque en verdad el estudio del arte nos puede llevar a ver la realidad tan compleja en la que vivimos desde otro punto de vista ¿no? no solamente del que se te... que está dictando los medios de comunicación o lo que es el arte ¿no? creo que los que se dedican al arte tienen una gran posibilidad de que en tu vida futura tengan otras... otras... otras perspectivas de vida ¿no? y creo que... creo que es muy importante actualmente el tener estas otras perspectivas y no quedar personalmente conmigo para poder sobrevivir ¿no? en este mundo tan complejo en el que vivimos desde otro punto de vista mucho, mucho porque como te digo creo que el estudiar arte es lo que te da el poder ver otras posibilidades de poder hacer la vida no importa que aunque estudies música no te dediques a hacer música profesional pero te da otra sensibilidad entre las cosas porque estudias danza no quieres que solamente te vayas a dedicar a la danza no, pero puedes resolver otras problemáticas de tu vida cotidiana desde esa aprendizaje que a lo mejor no es tan claro y tan preciso como lo pudiese hacer la ciencia u otros estudios académicos ¿no? pero si te da otra perspectiva de la vida y creo que en nuestro México nos hace mucha falta eso para poder tener otras perspectivas de hacia donde queremos dirigir nuestras vidas oye Marco pues muchas gracias muchas gracias por dejarnos conocerte conocer tu trabajo este... por mostrarme un poquito más ¿no? de lo que es Marcos yo agradecido de darme este espacio por darme este espacio por invitar nuestro cafecito les voy a platicar que como lo andábamos buscando no lo encontré y se acabó le acabé mi café porque ella estaba perdida acá en la Roma pero bueno lo alcanzamos y me puse a la par espero que ustedes también se hayan puesto a la par con nosotros y tomen su cafecito y pues gracias ¿no? recuerden de darle like, suscribirse al canal hacer comentarios, suscribirse al canal y abajo les vamos a poner todas las redes sociales y todos los links para poder encontrar el trabajo de Marcos no olviden gustarlo y apoyar a los artistas mexicanos gracias gracias chicos por acompañarnos muy lindo partiendo de esto de aquí donde estamos aquí en este café el espacio ¿crees que nos puedas coreografiar? no esta cuestión de la coreografía ok, si es hacia cuerpos en el espacio y en el tiempo pero también a lo mejor podemos reordenar las cosas que tenemos solamente las reordenamos en el espacio ¿no? las reordenamos y les damos otra perspectiva puedes hacer las combinaciones que tú quieras de los elementos que tienes a la mano ¿no? puedes aquí como ir jugando con el equilibrio de las cosas ¿no? ahí ahí está mira solitas solitas se acomodan solitas se acomodan y ya tienes otra cosa con lo mismo que tienes eso creo que el arte y en este caso la coreografía es pensar en el espacio y en el tiempo y en la materia ¿qué puedes hacer con ella? a veces la gente dice es que no entiendo el arte o cuando va a exposiciones de arte conceptual es que no lo tienes que pensar lo tienes que vivir claro y esto es una acción este acto creativo es a partir de este entrenamiento de estar utilizando los cuerpos humanos en el tiempo y en el espacio entonces estos cuerpos materiales los ocupan y así en su casa a lo mejor ya están hartos de ver su cama, su casa dirigida en el mismo lugar cambien de lugar, eliminen lo que ya no sirve entonces creo que así podemos armar o coreografiar por así decirlo nuestra propia vida nuestra propia vida gracias chicos nos vemos luego bye muchas gracias está divertido aplausos